Pregunta a la gente si habrá mercado de fichajes en esta liga y cuándo es. Me parece que no, no hay posibilidades. El mercado está cerrado. Sí, por el problema de... Hay semáforo rojo. Exactamente. Ibañez, vean qué bonita jugada, qué bonita jugada. Y dónde la puso Ibañez, qué golazo.